Muchas gracias Nacho. Rafa, enhorabuena. Empezar un torneo siempre es difícil, hoy las condiciones no eran nada sencillas. Lo importante, imagino, es ganar o ganar. Bueno, lo importante aparte de ganar hay otras cosas que no se han conseguido, ¿no? Pero bueno, al final pues cuando uno gana siempre tendemos a autoengañarnos y ver las cosas de manera más positiva y sobre todo lo más positivo es que tienes otra oportunidad al día siguiente, ¿no? Si pierdes pues no la tienes. O sea que bueno, lo mejor más o menos ha sido que dentro de que no ha sido un partido agradable pues se ha encontrado la manera de seguir adelante. Creo que la actitud ha sido más o menos correcta dentro de que las sensaciones no lo eran y a partir de ahí pues se ha trabajado para intentar seguir. ¿En algún momento has pensado, ostras, cuidado porque en el segundo set 4-3 ha tenido breakpoint? ¿Has visto peligrar algo el partido? Todos los partidos peligran, ¿no? Y más cuando pierdes el primer set, ¿no? Pues el segundo set con 4-3 y breakpoint y un resto que no se le ha ido de mucho, la verdad, pues cualquier cosa podría haber pasado, ¿no? También es verdad que en el segundo set, tanto en el primero, las oportunidades han sido infinitas para irme dos breaks arriba en el comienzo del segundo set, en el primero sacando para el set he hecho un juego desastroso, después he tenido pelota de set en el siguiente con el siguiente juego que él sacaba y he pegado también un drive muy malo a la red que la he cepillado. Y bueno, cuando uno va desaprovechando multitud de oportunidades pues lo normal es que los partidos se compliquen. Y para acabar, es difícil hablar del día siguiente porque uno acaba de finalizar ahora, pero jugando contra Ferrer, ¿emocionalmente es diferente? Bueno, es un partido evidentemente siempre bonito contra un muy buen amigo y contra uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte pues en los últimos 10-12 años, ¿no? O sea que, bueno, es verdad que es un día aún un poco más especial porque es su último trofeo con Dede Godó, pero bueno, al final es un rival de máxima exigencia, lo he demostrado hoy de la manera en la que he jugado y tengo que mejorar. Muchas gracias por tus palabras Rafa como siempre y está claro, respeto máximo entre Ferrer y...